¿Vale? Ruf Diesel y Urs Kalashinsky han tenido movida en redes. Y la cuestión está en que creo que Urs Vidal PeachBull Pro como Gaze Poser, si no recuerdo mal, ¿vale? Y aquí está la movida. Aquí está la movida, chavales. Vale. I am the guy I am going to prove at... o sea, I am going to prove it at the end of the year. Soy el chaval, soy el elegido, por así decirlo, y quiero demostrarlo a final de año. En plan, palabras, mucha palabrería de un tipo, le contesta a Ruth Diesel, que ha perdido contra un séptimo puesto del Olympia el año pasado. Pero ¿quién sabe? Y dice, perdona, me refería a uno que no pudo ganar. A ver qué dice aquí. Madre mía, ¿eh? Hostia puta, ¿eh? Esto es duro, chaval, lo de Ruth Diesel. Perdona, me refiero a un tipo que no pudo ganar, a una persona que se preparó en tan solo seis semanas. ¡Puff! ¡Hostia, eh! Tremendos dardos de Ruth Diesel, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó, tío? ¡Joder! No es ningún hate hacia URSS, pero no me veo a mí diciendo cosas random o este tipo de mierdas, solamente para crear hype. ¡Hostia, Ruth Diesel, eh! ¡Hostia, Ruth Diesel! También me parece bien, la ha puesto en su sitio. Pero no me espero esto de Ruth Diesel y más de forma pública, ¿eh? Aquí tiene que haber... Aquí tiene que haber cosas por detrás. Pero es que es la verdad, tío. Es que es la verdad. O sea, yo lo he dicho ya en este canal, vosotros lo sabéis, habéis visto los directos, pero nadie habla del hostiazo que se ha metido URSS Kalesinski en estos últimos meses, ¿eh? O sea, URSS, nadie habla de la hostia que se ha metido contra un top 6, top 7, sí, top 7 Olympia, que es Wesley Visers. En cuestión de semanas, ¿cómo le ha dado la vuelta a la tortilla a Wesley, tío? Cuando supuestamente ha sido top 3 durante estos últimos dos años. Se tiene que hablar. Que sí, que obviamente que URSS es joven y aún tiene tiempo, pero no puede ser que haya pegado este bajonazo contra un top 7 Olympia, tío. Y como ha dicho él, no puede ganar a un tipo que se ha preparado en 7 semanas. O sea, en 6 semanas. No es hate, pero con la forma de Super Saiyan. Literal, ¿eh? Super Saiyan 3. ¿Están picados? Seguro. Sí, segurísimo, tío. Segurísimo. Pero claro, URSS tampoco está para hablar, ¿no? Porque últimamente a él tampoco le ha dado para ganar a URSS. Entonces, ojo con eso. Ojo con eso, porque en el Olympia no le dio para ganarle. Y a este Arnold nos ha presentado. También hay que recalcar que ha sido por temas personales, por su labor profesional, que está abriendo un gimnasio, según tengo entendido, bastante top. Y que no ha querido centrarse en la competición en esta temporada. O en esta parte de la temporada. Pero obviamente, Ruf Diesel tampoco está para hablar mucho. Pero en ese sentido, también Ruf se salva porque no va diciendo que va a ganar el Olympia. Él también sabe sus limitaciones, sabe lo que tiene que corregir, sabe cuál es su potencial. Pero está claro que URSS ha pegado un bajonazo. O más que un bajonazo, el resto ha seguido avanzando y él se ha estancado, ¿vale? Me retracto en eso. O sea, que veremos. A ver esta segunda vuelta en el Olympia, pero a ver qué pasa. Si Wesley le da él gana a URSS, URSS tiene que plantearse un cambio serio en su carrera. En el sentido de parar una temporada, plantearse un volumen de un año, año y medio o dos, y volver. Porque está en la edad. Está en la edad y tiene mucho tiempo de sobra para joder, para seguir mejorando y traer una mejor versión que esta que estamos viendo, que trajo en el Arnold Classic. Pero si Ruf está retirado, ¿qué va? Sigue compitiendo, sigue compitiendo. De hecho, tiene que buscar el pase al Olympia, que seguramente lo hará a final de temporada, la segunda parte de la temporada, que tampoco falta mucho. El Olympia este año va a ser en octubre, por lo que tendrá que buscar el pase. Digo yo que será en verano, tenemos el Dubai Pro, que lo mismo se acerca o se va a la India. O consiguió el pase en la India, chicos. Ruf Diesel consiguió el pase en la India, puede ser. Si no recuerdo mal, ¿alguien me lo puede confirmar? Creo que sí. Cuando terminó la Olympia se fue a la India y compitió y lo consiguió. Me suena, ¿eh? Ya ves. Increíble, increíble, la verdad. En fin, en fin, esta movida entre ambos no sé cómo acabará, pero está claro que los dos están un poco por detrás, están dando un bajonazo en cuanto a nivel y veremos si son resilientes y capaces de traer una mejor versión este 2024 en Olympia, que será en octubre. En fin.